Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz, alegre y armonioso que debo trabajar, quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Si unimos nuestras fuerzas, la rueda hará espirar, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestros sueños, haremos realidad. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, si unimos nuestras voces, nos tendrán que escuchar, si unimos nuestros sueños, haremos realidad. Quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar. Quiero un mundo de paz y lo voy a crear, quiero un mundo de paz a mi nieto heredar. Quiero un mundo de paz, alegre y armonioso que debo trabajar, quiero un mundo de paz, quiero un mundo de paz, 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 contigo disfrutar.